Tenemos a un revisionista, una persona que continuamente lo vemos en redes sociales participando, siempre tirando para el lado del bien, del nacionalismo argentino. Su nombre es Walter Romero, él dirige una enciclopedia en castellano que se llama Metapedia, que de todos nos la pasamos sacando información, incluso para este programa en varias ocasiones. Y tenemos la suerte de que sea amigo de la casa. Bienvenido Walter Romero a Toro y Pampa por primera vez. ¿Cómo le va, amigo? Hola, buenas noches camarada. ¿Cómo le va? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, Walter. Excelente. Se escucha perfecto, Walter. Ahora te escuchamos bien. Había como un... No hay rayos láser, ¿no? No, ahora ya no. Parecía el sable láser de Darth Vader. Pero bueno, ahora... Buenas noches. Exactamente. Alguno que estaba queriendo interrumpir la conexión de patriotas, de nacionalistas. Bueno, ¿cómo va la cosa por allá? ¿Por dónde anda usted? ¿Todo tranquilo? Primero, ante todo, muchas gracias por invitarme. Por acá todo muy tranquilo. No sabía que iba a estar Héctor. Un amigazo, un camarada. Era una sorpresa. ¿Cómo andás, Walter? ¿Cómo andás, Walter? Un gusto, realmente, un gusto muy grande. ¿Por qué fue la última vez que nos vimos? Y fue hace, creo que dos elecciones atrás, me parece, ¿no? 2015, creo. En 2017, distribuyendo panfletos allá en Entre Ríos y Caseros. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, sí? Sí, sí. Esperá, yo en 2017 estaba. Vaya, saber dónde. 2015, me parece que fue. Hace rato que no viniste. Fue en 2015, también en 2017, si no me equivoco. No, no, en 2017 no viniste al final. ¿Por dónde andás ahora? ¿Dónde? Por ahí. Está bien, está bien. El hombre que no tiene paradero. Está bien, mejor no revelar. ¿Por qué se da? Bueno, Walter. En algún lugar de Brasil. Bueno, bien. Pasándola mal, seguramente. Querido Walter, a todos los que invitamos por primera vez a Toro y Pampa, tenemos como una pregunta, diríamos, muletilla, ¿no? Que es, ¿quién es Walter Romero? O sea, presentes en sociedad a usted. Sí, señor Walter Romero. Antes de presentarme, Pablo, permítime felicitarlo al camarada Héctor por ser el candidato del nacionalismo en la Ciudad de Buenos Aires, capital federal. Ahí está. Gracias, gracias, Walter. Gracias. La verdad que es... Él no es precandidato, él no es precandidato, él es candidato y no es del Frente Patriota, él es candidato de todos los nacionalistas en la capital federal. Exactamente. Gracias, Walter. Así que todos los que sean nacionalistas, de cualquier partido que sean, de cualquier agrupación, de cualquier asociación, tienen la obligación moral de votarlo a Héctor. Él es el candidato y de todos los nacionalistas. Qué grande. Es como operador de prensa genial. Un maestro, el mejor, el mejor de todos. Es un maestro. El mejor de los nuestros. Es un maestro. Permitime dos segundos. Yo tuve maestros y tengo maestros. Mi juventud hace mucho. Mi referente, obviamente, Calqui, René Tullián y acá tengo a otro camarada, Walter Romero. Bueno, pavada de nombres has tirado, ¿no? En la mesa. Nada. Por eso yo resaltaba, antes de que Walter siga, que qué grande, qué honor tenerlo entrevistado, justamente, uno de los camaradas de la primera hora. Sí, sí, totalmente. Terrible. Bueno, preséntese en sociedad, querido amigo y camarada. Héctor, tenés que hacer una buena campaña. Tenés que tratar de conseguir votos y de no perderlos. Y para no perderlos, no le digas a nadie que soy hincha de Centrale. ¡No! Me retiro. Que diga qué de vos, ¿no? Así lo votan. De chacarita que no digas, porque no vota nada. Me lleva a preso. Mira, Walter Romero es una persona común y corriente que allá por los comienzos de los años 80 se interesó por el revisionismo histórico, a partir de leer textos escritos por Ernest Sander, que en paz descanse, y un libro que seguramente todos ustedes ya lo leyeron, que se llama De Rato Mundial, del profesor y periodista genial mexicano, Salvador Borrego. Exacto. Bueno, ahí podí observar que dicha historia era bien diferente a la que te cuentan por la televisión. En esa época no existía History Channel, ni Wikipedia, ni canales de cable. Esa historia era contada por medio de películas que venían de los Estados Unidos. Eran historias completamente diferentes sobre un mismo hecho histórico, como podía ser. Bueno, a partir de ahí, Walter Romero le interesó el tema histórico, estudié Historia en la Facultad de la UBA, hice la licenciatura en Historia, y bueno, de ahí me acerqué al revisionismo. Perfecto. Compraba muchas revistas sobre revisionismo, hay un kiosquito, no sé si existe el kiosquito de revistas, que a principios de la década del 80, estaba en corriente, 19 de julio, del camarada Martins, no sé si él entonces se acuerda de él. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y había otro también diagonal a Congreso, donde estaba el molino, había uno ahí también donde se podía uno poderse hacerse de alguna revista. Los textos prohibidos, ¿no? Sí, sí, ¿qué va a ser? Los textos prohibidos por el sistema, ¿no? Lo que el sistema calla. Obviamente, obviamente. Bueno, y ahí llegaba muchas revistas, la revista CEDA de España, de que estamos hablando de años 80, 81. Y bueno, en la época de Malvinas, en el 82, en uno de esos actos, no me acuerdo si fue en Congreso, en Plaza de Mayo, yo estaba con un ejemplar de la revista CEDA de Bajo del Brasco, y se me acerca un tipo y me dice, ¿che, te interesa este tipo de lectura? Y dije, bueno, acá vamos a empezar a trompazos, que seguramente se va a calentar porque yo CEDA, y el símbolo de CEDA, que es la runa céltica. Bueno, me pasó una dirección, ahí en la avenida Córdoba, el 800, y me dijo que se juntaban todos los sábados a las 5 de la tarde, y bueno, el siguiente sábado fui. Esa persona que me pasó la dirección era Adrián Salguchi, camarada, gran camarada Adrián Salguchi. Ah, la miércoles. Ahí en CEDA, conocí, participé de charlas de personas como el profesor De Maier, que daba charlas, por lo menos una vez por mes, del camarada Héctor Vuela, que estuvo con ustedes hace unas semanas, de Denes Martos, a quien tenés que invitar, Pablo y Juana, a tu programa de ustedes, sí o sí, es una biblioteca ambulante, el camarada Denes. Lo tenemos ya más por todo. Y charlas también con Adrián Salguchi, con Attilo Carelli, que era italiano, bueno, un montón de gente que de revisiones históricas sabía y mucho. Y casi todos los sábados se pasaban películas prohibidas por el sistema, como vos decís, Héctor. Películas que no se pasan en la televisión, ni en la TV abierta, ni en el cable. Ya sabrás cuáles películas me refiero. Y todo eso te abre la mente, te muestra otro panorama, otra versión de la historia. Una historia que cuestiona todo lo afirmado en la década de los 40 para acá, por la historia oficial. Claro, después de la derrota mundial, ¿no? Que bien exalta... ¿Cómo, Pablo? ¿Qué digo? Luego de la derrota mundial, ¿qué bien exalta el profesor Salvador Borrego, no? El maestro. Salvador Borrego, un fenómeno, un fenómeno. No solamente profesor, historiador, filósofo, revisionista. Bueno, murió hace poco tiempo, lamentablemente. Bueno, incentivado por toda esa gente, ahí decidí hacer una revista que sea más económica que las que se vendían en los fioscos. Las que venían de Europa eran muy caras en aquella época. Y con el dólar era carísimo. Una revistita de esas te costaba 20 dólares. Claro. Las que venían de Europa venían con una encuadernación espectacular, pero a veces prohibitiva para el bolsillo de los camaradas, que querían informarse sobre sus temas. Entonces se me ocurrió imprimir una revistita llamada Historia NR. Con solo 20 páginas y a un precio accesible. Y la mayoría de sus ejemplares fueron a los kioscos o revistas, por intermedio de camaradas que también seguramente Héctor y Calqui los conocen. Sí, sí, sí. Así fue Valdemoro, no sé si te acuerdas de ellos. Tengo varios, tengo varios de esos. Bueno, que tenían una vasta red de kioscos desparramados por toda la ciudad. Ellos también imprimieron una revistita de religión histórica llamada La Fafen SS Nación, donde se recordaba mucha batalla de la Segunda Guerra. Bueno, ahí comencé a trabajar en la distribución, en los kioscos de revistas, ayudando a los hermanos Valdemoro. ¿Eso en qué año dijiste, Walter? 82, 83, 84, 85, 86. Claro, cuando empezó la demoniocracia, ¿no? En la Argentina. Exactamente, exactamente. Bueno, comenzó en el 82, la revista, 83, por ahí, un poquito antes de comenzar la llegada del nefasto Raúl Alfonsín. Claro, ajá. Bueno, la mayoría de los centrales iban para los kioscos de revistas, por intermedio de los Valdemoro. Y, bueno, distribuía no solamente eso, distribuía muchos libros de esa edad de España y de México, que imprimían muchos libros, porque era barato ya imprimir en México y en Chile. Entonces mandaban los camaradas para acá y se vendía mucho en los kioscos de revistas. Vendíamos también el diario Bastión, que era el Frente Nacional Revolucionario, en la época de Alerta Nacional. Sí, señor. Alerta Nacional estaba ya en la calle Santiago del Estero, ¿no? Sí, señor, sí, señor. El quinto piso, creo. Nosotros distribuíamos Bastión, que era el brazo político de Sedade. Sedade era una máquina de formar cuadros políticos y el FNR dictaba Bastión para la lucha política. Distribuía también el ataque de Riemannera Carles. Exacto, de Riemannera Carles, sí. Eran 5.000 ejemplares todos los meses, se vendían todos. Y a color. Claro, la pluma brillante de camarada Riemannera Carles era igualado. Qué maravilloso. Qué nombre, ¿no? Riemannera Carles, sí. Hace poco hizo una entrevista en TV1 con Juan Manuel Sarpepinto, espectacular. Recomiendo escuchar ese video. Sí, sí. Bueno, se incluía en la distribución libros de Europa, de México, de Chile y algunos que se hacen argentinos. Yo tuve el honor de imprimir varios libros de Riemannera Carles, que hizo dos colecciones. Una colección que era la Biblioteca de Formación Doctrinaria, que sería la continuación de los libros de milicia de la década del 70. Y también la de otra colección, que era el Instituto de Investigaciones sobre la Cuestión Judía, con libros recordados como el judaísmo en la semana trágica. Estaba también anarquismo, judaísmo, masonería, la naturaleza del judaísmo. Sí. Bueno, eran libros espectaculares, todos con la pluma de investigación. Porque no era el que escribían por escribir, él investigaba. De manera que hablé, siempre investigaba y después volcaba todos esos estudios en un libro. Había también otro grupo nacionalista, que como sabía que yo tenía casi 350 kioscos en Capital y Gran Buenos Aires, para que le distribuya los materiales. Por ejemplo, mira, gente de tradición, familia y propiedad, que eran otras conservadores, de B. Carvarela, que parezca, se murió hace poco también. Me dejó para distribuir el mensuario que ellos tenían, Pregón de la TFP. Seguramente los más viejos se acuerdan. Yo distribuía el libro verde de Kadhafi, principalmente en los surtes. Tengo, tengo eso. Bueno, también venían en librerías, como la librería Wemburg. Todo eso iba bien hasta que el mazón Fernando de la Rúa, presidente de Argentina, lamentablemente, se le ocurrió sacar la ley contra la discriminación, que sería un antecedente del nefasto y nadie. Exacto. Todo comenzó ahí, de la Rúa. Y ahí los kiosqueros, cagados de miedo, me decían, Walter, no, 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 no puedo recibir tus libros porque recibimos amenazas, no puedo cerrar el kiosco. Entonces yo solamente podía seguir vendiendo para otros países, pero ahí ya no compensaba imprimir libros nuevos, porque si voy a imprimir menos tirada de lo que hace falta, el precio se aumenta 300%. Claro. Entonces lo que hice fue distribuir los libros que me mandaban de México y que me mandaba CEDA, desde España, que me mandaba Bau, Pedro Varela. Me lo enviaba y yo los vendía en forma particular, pero ya no en kioscos. Y en Colorado ahí terminaban las ventas de nuestro libro de política y de revisionista, de revisionismo en las calles de Buenos Aires. Entonces, lamentablemente, se terminó todo con la maldita... Con la ley antidiscriminatoria. Con la discriminación del nefasto de la Rúa. Bueno, vos ahí nombraste al INADI y el INADI, nosotros lo editorialicé yo hace un par de jueves atrás, es creación de la DAIA, lo reconocen ellos, ¿no? Pero después los tenemos, por ejemplo, y no me quiero adelantar, porque después los vamos a atender y como se merece, ¿no? Pero tenés a muchos seguidores del Aje y Marque, el dúo dinámico, el dúo Pardepe, lo llamo yo, que resulta que dicen que el INADI los censura, pero después son adoradores del Estado ilegítimo de Israel. Pero eso va a ser después. Entonces, decinos, Walter, bueno, viene la ley antidiscriminatoria... Y yo estoy afilando la... Eso, bueno, pero anda afilándola a poco porque vamos paso a paso, paso a paso. Vamos por partes, ya que el distripador... La cosa es así, vos viene la ley antidiscriminatoria y ahí es que te vas al extranjero, te vas porque querés, te vas porque te sentiste como amenazado, explicarnos eso y... No, no. Yo tenía algunos procesos que me habían hecho... Yo no sé si te acordás de aquellas personas... Herman Schiller... Sí, sí, sí... Sí, 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 sí... Me hicieron procesos y como yo no... Mi medio de vida era la venta de libros y cuando... Ahí como decía Maradona, me cortaban las piernas... Claro... Entonces me tuve que ir a México a trabajar con venta de libros y también me hice una oferta para trabajar como... Como agente de viajes... Entonces trabajaba como agente de viajes y aprovechaba que iba de país en país también para hacer... Charlas, conferencias, que todavía las sigo haciendo hasta el día de hoy... O sea que te hizo un favor de la ruga a vos... Sí, me parece... No sé, no sé porque se extraña mucho a Argentina... Sí, sí, sí... El destierro es lo peor de las condenas... Bueno, ahora tenemos a... Qué buen pie que me tiraste, Walter... Acá tenemos a Don Héctor Jaime... Mano a mano, manián... Que es el conductor y ideólogo de mano a mano que va los viernes a... 20 horas... 20 horas por esta casa... Obvio... Radio TV... Radio TV 24... Bueno, o sea que se extraña, ¿no? Aparte el destierro es el peor de los castigos para un patriota o para un nacionalista... No tenga ninguna duda... Es horrible... Así que creo que no es nada grato, más allá de que cada vez que te hablo o nos saludamos me decís, estoy acá en Costa Rica, en el mar... Después tiene Brasil... Con maestros, sí... En todos lados están, en todos lados... En todos lados... Walter, ¿cómo fue que se te ocurre...? No estoy en la playa... No estoy en la playa de... Tomando sol, no... Estoy en Costa Rica dando conferencias... Bueno... Viajando para Colombia también... Pero no estoy en la playa... ¿Estás alguien que te lleve la marija? Yo me ofrecí como guardaespaldas... Yo me ofrecí como guardaespaldas... Yo ya me ofrecí, eh... Primero, canté PRI... Walter... ¿Cómo es que nace Metapedia? Porque te debo confesar... Que si bien yo desde muy chiquito siempre fui de no quedarme con lo que me decían... ¿No? Era bastante díscolo... Ya mi manera de ser... Bueno... Me verán que soy muy tranquilo, ¿no? Después cambié... Pero... Nunca me comía el cuento que me contaban... Entonces... En esa época... Si vos no conocías o tenías algún familiar... O alguien más grande... Que te acercara el material que vos decís... Era casi imposible para un... Para un muchacho... Dar con esas cosas, ¿no? Vos tuviste la suerte... Digamos... De poder dar con eso... Pero yo... Si... Descubrí en Metapedia... Todo un mundo de información... Que lo recomiendo a todos los que nos están escuchando... Que vayan a Metapedia... Que no busquen en otro lado... Porque ahí está todo... ¿Cómo fue que se te ocurrió... Hacerla en castellano, ¿no? Porque está en un... No sé en cuántos idiomas... Bueno, es así, Pablo... Mirá... Después de la Segunda Guerra Mundial... Miles y miles y miles de libros... Películas, conferencias... Fueron realizadas en todo el mundo... ¿Y qué nos vendieron? Vendieron una cierta historia... Conocida mundialmente como... La historia oficial... Durante aproximadamente... Tres décadas... Casi nadie... Ponía en duda... Esa versión... Era palabra santa... Era una religión... Pero a partir de la década del 70... Principalmente... A partir de los 80... Decenas y decenas de libros y folletos... Llamaban la atención... ¿Por qué? Porque decían todo lo opuesto... A aquellas historias que nos estaban vendiendo... Historiadores... E investigadores... De diferentes ideologías... De diferentes ideologías... Hasta gente de izquierda... Primero fueron llamados... Efectivamente como negacionistas... Y luego como revisionistas... ¿Qué hacían? Andaban a conocer una diferente... Versión de la historia... Principalmente... La transcurrida... Entre la Primera Guerra Mundial... Hasta la final... De la Segunda Contienda... Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial... Dicha versión... Pasó a ser conocida como... La Otra Historia... La Historia Oculta... Pablo... En los últimos 15... 16... 17 años... Apareció en Internet... Las llamadas... Enciclopedias Interactivas... Donde por ejemplo... Luego de registrarte... El usuario puede entrar... Y subir artículos... De distintos temas... En lo referente... A los temas históricos... Dichas enciclopedias... También daban a conocer... La historia divulgada... Por los vencedores... Por los vencedores... De la última Contienda Mundial... La ya mencionada... Historia Oficial... Por eso... En el año 2006... Fue creada la Enciclopedia Metapedia... Para dar a conocer... La historia contada... Por los derrotados... Entiéndase... Derrotados militarmente... En la Segunda Guerra Mundial... Militarmente... O como le gustaba decir... Al Grande Grel... Los vencidos provisionales... Y es así exactamente... Esa es exactamente la función de Metapedia... Difundir la otra versión de la historia... Claro... Claro... La que... O sea... Cuando le piden la definición de Metapedia... Yo... Le respondo que tengo dos versiones... La oficial... Que dice que Metapedia... Es una enciclopedia... Es una enciclopedia electrónica... Que habla sobre... Por ejemplo... Historia... Cultura... Arte... Ciencia... Filosofía... Religión... Y política... Obviamente... Y editada en 20 idiomas... Y la otra versión... Cuando me dicen... Exactamente qué es Metapedia... Yo le digo... Metapedia... Es un cachetazo del sistema... Claro... ¿Por qué? Porque centra su mirada... En los temas... Que normalmente... No cubren las enciclopedias oficiales... Metapedia... ¿Cuál es el propósito de Metapedia, Pablo? El propósito... Tiene un propósito... Metapolítico... De influir... En las corrientes habituales de debate... Cultura... Y visión histórica... Esa es la función de Metapedia... Contarnos aquella historia... Que nos escondieron... Asquerosamente... Del 45 para acá... La otra historia... Sí... No solo nos escondieron... Sino que además... Nos la... Nos la inventaron... De una manera... Diríamos... Casi hasta... Cómica... ¿No? Tragicómica... Podríamos decir... Asquerosamente... Asquerosamente... O sea... Aquel que entre a Metapedia... Va a encontrar... La otra parte... Justamente... Como bien decimos... La parte que el sistema... Acaya... Y va a tener un sinnúmero de... Diríamos... De información... Que justamente... Es lo que uno... Hoy... Y más en estos días... ¿No? Necesita... Para poder... Realmente... Darse cuenta... Cómo es que nos están... Diríamos... Sometiendo... Porque básicamente... Lo que hoy está... Viviendo el mundo... Con esta globalización... Es sometimiento... Total... Y por eso... Nosotros siempre exaltamos... Que es el globalismo... Y... El único antídoto... Para ese... Diríamos... Para ese mal... Para ese... Para ese veneno... Ese cáncer... Justamente... Es el nacionalismo... No sé qué opinás vos... En eso... Walter... Calculo que... Coincidimos... Totalmente... Totalmente... Pablo... Eh... Lo que pasa... Que nosotros... No tenemos los medios... Que tienen los otros... Que tienen liberales... O que tienen los... Marxistas... Ellos tienen todo el apoyo... Exacto... Y si... No... Fíjate... Te doy un ejemplo simple... Eh... Mi ley... Lo ves todos los días... En la televisión... Sí... Lo escuchás todos los días... En la radio... Sí... Yo te pregunto... A la gente del Frente Patriota... ¿Lo invitan también? No... Lo invitan de un diario... De Azul... De una radio... De Esteban Echeverría... De un local aquí... De... A nosotros nos cuesta todo... Cien veces más... Exacto... A ellos... A esos payasos... Los invitan... ¿Por qué? Porque tiene rating... Va a mi ley... Le grita 2 o 3 minas... Y hace un escándalo... Y tiene 25 puntos de rating... Claro... Entonces lo invitan todos los días... Ellos tienen todos los medios... Nosotros no tenemos nada... Así todos tenemos a Radio AN... Radio TV AN... Que es un lujo... Que es mucho lo que gustaría tener... Exactamente... Y que les duele que lo tengamos... Exacto... Y demás... Walter... Vos estabas diciendo... Recién das... Das un caso... De digamos... De los más... Llamativos... O sea... De los más rimbombantes... ¿No? Que es... Mi ley... Pero hay mucha gente... Que cree... Que ciertos personajes... Son patriotas... O ahora... De repente se han hecho nacionalistas... Y están todos los días... También en canales televisivos... Entonces a veces... Tenemos camaradas... Compañeros... Del campo nacional... Incluso del... Del peronismo ortodoxo... ¿No? Que siguen... A un tipo como... Guillermo Moreno... Y digo... Si lo estás viendo... Todos los días... En un canal de televisión... ¿Vos te pensás que ese tipo... Va a ir contra el sistema? Entonces... Ahí es donde uno... Tiene que empezar a ver... Realmente... Contra qué nos estamos... Eh... Digamos... Enfrentando... Y si el sistema nos... Nos toma... Es porque ya está... Somos parte del mismo... Entonces a veces... Como vos bien dijiste... Al Frente Patriota... No se lo invita... Y creo que tenemos que estar... Orgullosos... Y llevar ese estandarte... Bien arriba... Porque justamente... Porque no nos vendemos... Porque si nos vendiéramos... Seguramente nos estaría llamando... No sé... ¿Qué opinás vos de eso? Mira... A mí me llama la atención... Como algunos camaradas... Que los considero camaradas... Si hayan ido con... Con Moreno... No es un ex kirchnerista... Es kirchnerista... Claro... Es un... Es una persona que si gana votos... En la primera vuelta... En la segunda vuelta... Va a ser colectora del kirchnerismo... Exacto... Entonces me llama la atención... Como camaradas... Que yo conozco... Camaradas... Camaradas totales... Se pueden ir con... Con Moreno... Me llama mucho la atención... O que se vayan... Algunos se fueron con Pichetto... No sé... Bueno... Habría que ver... Que tienen dentro de la cabeza... Porque me llama la atención... Porque son camaradas... Yo te puedo garantizar... Que son camaradas... Y se fueron con... Con Moreno... No sé por qué... Pero bueno... Es que... O han terminado de ser camaradas... Yo sé... Las manos en el fuego por mí... Y no por esos camaradas... No sé... Claro... El canto de sirena... ¿No? Será... Que capaz que los... Ensegueció... Los ensordeció... Claro... Porque si no... No sé... Pero digo... No los voy a criticar... Porque me gustaría preguntárselos personalmente... Porque los conozco... Algunos... Yo también... A muchos les tengo... Una alta estima... Y te lo digo... Y esto que estamos hablando... Lo digo respetuosamente... Digo... No se dan cuenta... Justamente que si a un tipo... Lo invitan todos los días... A un canal de televisión... Ese tipo está trabajando para ello... No, no... Digo... Tan difícil no es... Aparte estamos hablando de gente que sabe... Que conoce el paño... No... Porque si vos me decís... Una persona... Una persona de a pie... ¿No? Como se suele decir... Que no está embebida en el tema... También puede... Puede gustarle el discurso... Diríamos... Patriotero de... De... De Moreno... Pero para un camarada... Bueno... Es difícil ¿No? A veces uno no... No entiende... Qué pasa con esto... Pero bueno... Vamos a dejar a estos... Personajes de lado... Y vamos a ir a... Otros dos... Antes los nombré... El dúo dinámico... Márquez Laje... Que siempre dicen que los están percibiendo... Que los prohíben acá... Que los prohíben allá... Pero resulta que dan... Conferencias en toda América... Y venden libros en la... En la librería... El Ateneo... Sí, sí, sí... Todas las... Digamos las... Las buenas... No... No librerías... No librerías... No librerías... No... Las del barrio... No... No las del barrio... ¿No? Entonces decime... ¿Qué opinión tenés vos de estos dos muchachitos? Que no se sabe qué son... Liberales... Conservadores... ¿Qué... Yo para mí son servilletas... ¿No? Como les suelo decir... ¿Qué opinás vos, Walter? Mirá... Te iba a hablar de... De Laje... Pero escuchando... Tu... Tu editorial... De Más Latón... Bueno... Casi vomito... Ay, Dios... Ya se sabemos para quién trabaja... El que no se da cuenta es un boludo... Hace un tiempo yo escribí un artículo en el... En el Face... Hace un año y medio... Sobre los liberales y el mate... No sé si ustedes lo leyeron... No lo vi... Yo no lo vi también... Es cortito... Me gustaría leerlo después... No era... No iba a hablar de ese tema acá... Pero como hablaste del mate... Y lo pusiste ahí a Más Latón... Capaz que después te leo dos o tres líneas de ese artículo... Pero cómo no... Un honor... Realmente un motivo... ¿Cuántos horas de programa tenemos? ¿Tenemos tres, cuatro, cinco horas de programa? Ah... Tenemos trasnoche hoy... Tenemos trasnoche... Dos y media Germán... Don Alejandro nos dio... ¿Medimos la pizza? ¿No hay problema de horario? Nosotros no tenemos problema... Acá el problema lo tiene el operador pobre... Que se quiere ir a la casa... No, no está bien... Que tiene que aguantar... A toda la tertulia... Vamos a hacer lo más rápido posible... Dale, dale... El liberalismo... Pablo... Héctor... Juan... Es otra de las trampas del sistema... Y no es un caso aislado... Lo que pasa en nuestro país... Para nada... Yo cuando vi a Costa Rica... El Salvador... Allá hay muchos... Agustín Laje... Eh... Locales, eh... Y que están bancados por... Por grandes agrupaciones liberales... Por grandes agrupaciones no... Por organizaciones liberales... Y bancados también por... La embajada yanqui en cada país... Te puedo garantizar que los libertarios... Están saliendo como hongos... Después de la lluvia... Tipo Agustín Laje... Solo que el Laje más conocido... Claro... Yo observo en las redes sociales... Que lo que... ¿Sabes lo que me molesta? Que muchos nacionalistas... Se pelean entre ellos... Por defender... A un ícono... Del liberalismo clásico... Agustín Laje... Claro... Se pelean entre ellos... Eso es incomprensible... Algunos camaradas... Fustigan a Laje con razón... Por su nefaste ideología política... Otros camaradas... Lo apoyan... ¿Por qué lo apoyan? Por un libro que él... Que él... Escribió... En... Autoría con... Márquez... El libro negro de la nueva historia... De la nueva izquierda... Camaradas... Yo le diría que... Estamos... De la nueva izquierda... De la nueva historia... Eso... La nueva historia... La que nosotros vamos a hacer... Exactamente... En la nueva sección... Muy bien... Yo le digo... Camaradas... No mezclen la paja... Con el trigo... Una cosa es el libro... Que Laje... Escribió... Que para mí es un libro... Muy bueno... Brinda datos contundentes... Contra la... La ideología de género... Y otras hierbas... No podemos decir... Que el libro... Es una bosta... Por el solo hecho... Que lo escribió... Agustín Laje... Y Laje ser liberal... Si no... Estamos meando... Fuera del tarro... Dos a dos... Cuatro... Lo diga quien lo diga... Y punto... No se discute... Decir que el libro... Es excelente... No te convierte automáticamente... En un furioso liberal... Nada que ver... Pero lo que dicen... Laje y Márquez... En ese libro... Nosotros... Los nacionalistas... Lo venimos denunciando... Ya hace más de 15 años... Pablo... Cuando comenzó a hablar... No sé si vos te acordás... Del socialismo del siglo XXI... Sí, claro... Cuando el expresidente de Venezuela... Agustín Lávez... El 30 de enero del 2005... En el quinto foro social mundial... Habló de socialismo del siglo XXI... Ahí comenzó la llamada... María Rosa... ¿Por qué Rosa? Porque querían... Dejar el rojo del comunismo... Un poco más tranquilo... Camaradas... El famoso socialismo del siglo XXI... Es la misma bosta... Que el comunismo del siglo XX... Es lo mismo... Es... El mismo perro... Con diferente collar... Eso lo decíamos nosotros... Los nacionalistas... Hace 15 años aproximadamente... Decíamos que los comunistas... Por ejemplo... Hablaban en el siglo XX... De la lucha de clases... Ahora... En pleno siglo XXI... ¿De qué te hablan? De la ideología de género... De la violencia de género... La lucha de sexo... Antes tenían palabras como... Plusvalía... Claro... Ahora usan patriarcado... Claro... Claro... Exacto... Los comunistas del siglo XX... Tenían campos de concentración... En medio planeta... Ahora no necesitan los campos de concentración... Para matar gente... ¿Por qué? Porque tienen el aborto... Claro... Eso que el Aje dice en su libro... Nosotros lo decíamos hace 15 años... Cuando el Aje todavía debía estar tomando... La leche de la teta de la madre... Lo que pasa Pablo... Que el Aje... Y todos los nuevos libertarios... Tienen prensa... Como te decía antes... Los banca la embajada yanqui... Los banca innumerables organizaciones internacionales... Que levantan la bandera del liberalismo económico... Ellos tienen banca... Nosotros los nacionalistas... No... Y te di el ejemplo... De mi ley... Que está todos los días... En la tele... Hasta en la sopa está... Y no paga un centavo por esas entrevistas... Un centavo... En cambio el Frente Patriota... Tenés que pedirle por favor... A los diarios de... 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 Y entonces... ¿Qué pasa? Ellos... Como tienen la banca... Entonces... Los dos liberales... Como Márquez y Laje... Sacan el libro... De la Nave Izquierda... Y con la prensa... Que le hacen... Pasean por toda Latinoamérica... Difundiendo lo que nosotros... Los nacionalistas decimos hace 15 años... Exactamente... Y a mí... Para... Para cuando me llaman a una conferencia... En Bogotá... O en Costa Rica... O en El Salvador... O en Guadalajara... Los... Los camaradas de allá... Hacen una vaquita... Para pagar el pasaje... Y cuando llego allá... Duermo los 2, 3, 4 días... En la casa de un camarada... Yo no me voy a hoteles... Como Seba Márquez... O Laje... Todo bancado... Nosotros... Nos cuesta 100 veces más... Hacer una charla... En un teatro de 500... Para 500 personas... Que esta gente... Que aparece en la televisión... De... De México... En la televisión de Costa Rica... Aparecen en todos lados... Claro... Y... Todo bancado... A nosotros... A mí... Imagínate si me llaman a mí... De la televisión de México... Para hablar sobre... Los temas que yo hablo... Claro... Bueno... Walter... Walter... ¿Viste que ellos siempre se ponen como que... Hubo un grupito de feministas... Que no le dejaron hacer... O que entorpecieron su... Conferencia que dieron... No sé... En la Ciudad de México... O en donde sea... ¿No? En Santo Domingo... También han estado... Nosotros... Y acá estamos... Somos tres militantes del Frente Patriota... Lo tenemos bien claro... Nosotros no podemos decir... ¿Dónde vamos a estar haciendo una mesa de difusión? Exacto... Porque... Sabemos los riesgos que corremos... ¿Me entendés? Y vos sabés muy bien... Sí... Y antes... Y estamos hablando que ahora está bastante tranquilo... Antes era mucho peor... ¿No? Muy largo... Acá lo tenemos al camarada Héctor... ¿Qué te hacían en una mesa? Venían y te tiraban todo... Mesa, libro, revista... Te la mateaban directamente... Se podría también... ¿Vos te acordás, Walter... Eran trifulcas todos los días... Y al otro día... Venía el mismo que le habíamos pegado... Claro... Estuve una vez en una mesa... De Rivadavia y Alcoite... Y de enfrente estaban los... Los del Partido Obrero... Claro... No pasaba nada... Pero cuando vinieron después los... Vino también del Partido Comunista... Y ahí sí hubo un espelote... Tuvimos que salir... Claro... Por eso, viste... Entonces... Digo... Estos tipos que dicen constantemente... Que los censuran... Que los escracharon... Todos... No tienen idea de lo que es... La censura real... Y lo que es que te escrachen realmente... Nosotros en el... Cuando... En el 24 de mayo del 2019... Que hicimos el acto en Unión Benevolenza... Sí... Antes del acto... Los Antifa... Esto... Escracharon toda Unión y Benevolenza... Hubo que limpiar todo en... En... Apenas dos horas... Sí, sí, sí... ¿Me entendés? Esas realmente... Sentirse... Atacados por el otro... Obviamente que nosotros le ponemos el pecho... Y no... Y creo que hasta nos gusta... ¿No? Porque tenemos ese espíritu combativo... Claro... Pero estas dos maricas... Lo único que hacen es victimizarse... Victimizarse de la nada misma... ¿No? Porque si existe una parte del sistema... Existe la otra parte... Y ellos son la otra parte... ¿No? Como dice siempre Alejandro Vendini... Las dos caras de la misma moneda... Y esto es exactamente lo mismo... Y además se auto perciben... Mirá vos... Se auto perciben oposición... Claro... Sí... Y aparte la juegan... La juegan de que no son macrista... Y después de último momento... Pum... Te votan... O te tiran la balanza para ese lado... Pero bueno... Tenemos un montón de... De caído del cárcel... ¿Sabés cuál es el problema? A pesar de todo lo que vos decís... Hay muchos camaradas... Que piensan que Laje y Márquez... Y los libertarios... Nos van a liberar del progresismo... Claro... Piensan que Laje es el príncipe azul... Que va a bajar de la montaña... Montado en su caballo blanco... Para salvarnos del bolchevismo... Del bolchevismo... Minga... Claro... Porque cuando a Laje... Lo sacas de su tema predilecto... Y comenzas a hurgar en política económica... Política social... Política exterior... Ahí el príncipe azul... Muestra su verdadero rostro... Agustín Laje... Es un defensor del liberalismo clásico... Y una de las características... Pablo... Del liberalismo clásico... Más impresionantes... Es que es el mismo liberalismo... El que provoca las crisis económicas... Y financieras en todo el mundo... Claro... Hunde al mundo... En percepciones profundas... Utiliza las mismas recetas... Para intentar resolverlas... Y cuando las cosas parecen equilibrarse... Zas... Todo comienza de nuevo... Los argentinos ya vivimos eso varias veces... De 10 en 10 años... Eso todo el mundo se acuerda... ¿Sabes qué pasa? El liberalismo es un sistema intrínsecamente perverso... Sus métodos... ¿Cuáles son, Pablo? El fraude... La trampa... El engaño... La codicia... Sí... El liberalismo exige que la sociedad... Acepte absolutamente todo... Y cualquier comportamiento... Que permita producir beneficios... Claro... ¿Cuál es el lema principal de ellos? El fin... Justifica a los medios... Claro... Priorizan el dinero... Antes que la vida humana... O el interés de la colectividad... Sí... El liberalismo... Camaradas... Es una ideología... Individualista... Egoísta... Incapaz de ver a largo plazo... Y que ha sido... Destruyendo... Destruye primero el tejido económico... Social de los países... ¿En nombre de qué? El capital... En nombre del crecimiento ilimitado... Del beneficio sin fin... Del aumento perpetuo de la ganancia... Y del acaparamiento... El liberalismo crea la angustia... La miseria y la ira... Fruto de la impotencia... De un tumal... Que nos presentan como univitales... Ellos lo dicen que es inevitable... Crean guerras asesinas... Masacrando inocentes... No lo digo yo... Lo dice la historia... Ellos crean guerras... Asesinas... Y masacran inocentes... Esa es la ideología... Que sostiene Agustín Laje... El príncipe azul... Nosotros... Nacionalistas... Independientemente... De la agrupación política... En la que militemos... No podemos pelearnos entre nosotros... Por un defensor... De esa ideología... ¿Cómo te desenmascaras... A un tipo... A un liberal... A un tipo como... Como Agustín Laje... Pablo... Simple... Haciendo algunas preguntas... Que lo saquen del contexto... De ese contexto... Donde ellos se mueven... Como peces en el agua... Preguntales sobre el tema de Malvinas... A Esper... Por ejemplo... Preguntales sobre el conflicto... Palestino-Israelí... A Márquez... Por ejemplo... Preguntales sobre política económica... Preguntales sobre política social... Los liberales... Son individuos que piensan... Que las personas son números... Para ellos... Las personas... Pobres... O que no consumen... O consumen poco... No sirven... No existen... Son descartables... Te doy... Te doy un ejemplo... Hace muchos años... Lo tenía Márquez... Como amigo de mi país... Hace unos 5 o 6 años... Y hablábamos... Permanentemente... Por correo privado... Un día me dijo algo... Que me dejó... Sorprendido... Me dijo... Entre otras cosas... Walter... Acá en Argentina... Hay que hacer lo mismo... Que se hace en Estados Unidos... Al tipo que se lo raja... No se le paga nada... Ni un mango... Que se vaya a buscar otro laburo... Es decir... Que para gente como Márquez... Al tipo que se lo raja de un laburo... No habría que pagarle ninguna indemnización... Que no tenía derecho... Las personas son... ¿Por qué me dicen? Es para abaratar el costo laboral... Mirá que pensamiento miserable... Que tienen estos hijos de puta... Es terrible... Son peores que los bolches... Son peores que los bolches... Ahí está... Ahí está el tema... Es mucho más... Parece mentira... Porque parece que nosotros... Justamente que somos anticomunistas... Acérrimos... Detestamos al comunismo... Pero tenemos que andar aclarando... Y a veces quedamos como que estamos defendiendo lo otro... Porque esta gente es peor... Porque esto es un Milley... Te lo dice en cámara... Que al usurero es una buena persona... Que hay que quererlo... Que es un tipo que es... Necesario para la comunidad... Y cuando sabemos que la usura... Es lo que destruye a todos los países... A todos los países... No importa donde estén... En qué lugar de la tierra... Estados Unidos... Que es el país más capitalista de la historia... Del globo terráqueo... Es el país más endeudado... Claro... Con la banca privada... Entonces digo... Ni siquiera se toman el trabajo... O realmente... Están operando de una manera asquerosa... Justamente para sus dueños... Para quienes son sus empleadores... Y me parece que pasa por ahí... Vos hablabas de Sper... Sper negó públicamente... La soberanía de Malvinas... Exacto... ¿No? Entonces... ¿Qué clase de gente es esa? La gente dice... Y Marquez lo que habló de... Y Marquez lo que habló de Palestina y de Israel... Claro... Que dijo que era un acto... Que él se iría a vivir a Israel... En el Medio Oriente... Te pago el pasaje, Marquez... Y andate ahora... Pero... Y después tenés... Te pago el pasaje a Agustín... Y andate a Yanquilandia... Claro... Te pago el pasaje a los bolsos... Que dicen que Cuba es el paraíso marxista... Váyanse todos... Váyanse para allá... Viste que ahora no va ninguno a defender el... El régimen castrista de acá... Los comunistas de acá... No... No... Defienden por redes... Son comunistas... Son comunistas de Barla Paz... Son comunistas de... Son burgueses... Son burgueses... Son hamburguesados... Pará, pará... Pará que quería decirle algo... Para agregar a lo que estaba diciendo... Y encima... Te dice que el nacionalismo es odio... Y que el patriotismo es amor... Es un... Realmente... Eso es bien de hijo de puta... Y otra cosa que me da totalmente asco... Cuando te dice... Yo soy conservador en lo social... Y liberal en lo económico... Bueno... Vos sos un flor de hijo de puta... Porque ser liberal en lo económico... Es avalar... O ponerle la firma... A todo lo que acabas de decir vos... Más allá de los dichos de Milley... De Esper... Que todos los días aparecen en los medios... Y todos lo vemos... Walter... Este... No tendremos también parte de culpa... Nosotros... Porque realmente no tenemos memoria... O parte de la masa... No digo pueblo... Parte de la masa no tiene memoria... Un tipo que habla en contra... De la soberanía de Malvinas... Y la gente todavía lo sigue apoyando... Digo... O sos muy necio... O realmente hay una... No sé... Una somnolencia global... Pero lo que pasa Héctor... Que vos decís... Parte de la masa... Esa parte de la masa... Que vos te referís... Están tinelizados... Están idiotizados... Tiene... Sigue la... Elegante... Elegante... Ese es el motivo... De música... Elegante... Para... De joder... La ex... La ex... Presidente dijo... Elegant... Elegant... La que la va de patriota... La que le va de patriota... Sí... Vos dijiste alguna frase de Agustín... Agustín tiene frases memorables... Que no entiendo cómo un nacionalista lo puede decir... Cuando dice que... Lo que predomina en el nacionalismo es el odio por el otro... Exactamente... Dijo que el nacionalismo es funcional a proyectos globalistas... Nosotros somos funcionales a proyectos globalistas... Justo él... A parte... Dice que el nacionalismo vive a partir de las fracturas que él mismo genera... Claro... Que es una política de conflicto que puede llevar a los genocidios... Como ya hemos visto... Nosotros llevamos a los genocidios como ya hemos visto... El nacionalista muestra los dientes antes que nadie... ¿Y cómo un nacionalista puede apoyar a ese hijo de mil? No digo la frase porque... Porque ¿sabés qué pasa? Odian tanto al comunismo... O le tienen tanto miedo al comunismo... Porque yo creo que al final es miedo... Aquel nacionalista que tiene... Primero el nacionalista no tiene miedo a nada... No tiene que tener miedo a nada... Nosotros creemos en la trascendencia... Exactamente... Y una persona que cree en la trascendencia no puede tener miedo... Porque el que tiene miedo ya está... Ya te dominó... Te dominó este sistema corrupto y este plano materialista... Exacto... Entonces no podemos tener miedo... Estos tienen miedo a que los comunistas... Los sorprendan... ¿No? A sabienda de que el comunismo... Como bien vos lo dijiste... A como lo conocíamos no existe más... No está más ese comunismo soviético... Excepto en Cuba... Después los demás países que se dicen comunistas no son eso... Entonces... Lo que los mueve a ellos a apoyar a tipos como el Aje... Es justamente que tienen miedo a lo otro... Y miedo a sacar los pies afuera del plato... Ese es el tema también... Y a pelear hermano... Y a pelear... Evidentemente no quieren pelear... Esto quieren que todo se les resuelva... Mágicamente... ¿Viste? El consenso es de todos los días... O sea... Jamás disentir... Sí, sí... El confort del inútil... Claro... El confort del inútil... Claro... ¿Viste? Sabes lo que te dicen... Sabes lo que te dicen esos camaradas... Te dicen... Che... Walter... Dejate de joder... Dejá de atacar a los libertarios... Claro... Dejá de atacar a la... Ustedes los nacionalistas... Deberían ir unidos con los liberales... Claro... Ahora lo importante es derrotar a los K... Después vemos... Claro... A esos camaradas... Le respondo... Ni en pedo... La derecha liberal... Y lo pusiste vos... Sí, lo pusiste... Como la izquierda marxista... Aunque los libertarios te quieran vender la imagen de nenes buenos... Educaditos... Afeitaditos... Con el pelo cortito... Como el aje... Bien peinadito... De saco y corbata... Con la camisa blanca... Lavadita y planchadita por la mamá... Pero no nos engañan... Esos malditos... Los liberales... Son los mayores asesinos... De todos los tiempos... Exacto... Mataron mucho más que los rojos... Porque sus políticas liberales... Son las causantes de las mayores... Tragedias e injusticias... Que vieron el planeta Tierra... Y la justicia... Suscribo... Ya me mata... Totalmente... Suscribo... Mata mucho más las políticas liberales... Que el hierro o la bala marxista... Bien lo dijo Primo de Rivera... Él le temía más a la palmadita derechoide... Que a la bala marxista... Pero además hablando del marxismo cultural... Fíjense como los grandes grupos empresarios del mundo... No, no solo económicos... Pero empresarios del mundo... O sea las principales marcas... Más que nada... Para ponerlo más claro... Con el supuesto mes del orgullo... Han cambiado toda su imagen... Para privilegiar a los gays... Más globalista que eso... Y no son los comunistas... Claro... Más globalista que el comunista... Coca-Cola... Yo lo editorialicé acá... Acá Coca-Cola en el día del orgullo de los infradotados... Esto... Amorfo... Justamente puso en su etiqueta el trapo multicolor... Y Pride... Y después... Y después... Ve Salaje y a Marquez diciendo que van en contra del colectivo LGBT... Cuando el colectivo LGBT no lo crean los comunistas... Lo crea el liberalismo y el libertinaje... Que sabemos muy bien qué pasó en la Europa del 20 y el del 30... No eran los rojos solamente... Eran los liberales los que habían tomado el poder... Y que ambraban al pueblo... Entonces... Digamos las cosas como son... Evidentemente estos muchachos... O no leyeron nunca... O leen lo que quieren... Me parece que leen lo que quieren y dicen... O no... Me parece que son elementos que los utilizan... Y además... Responden a un poder... El liberalismo... El liberalismo es la antesala del marxismo... Exactamente... El liberalismo es la antesala del progresismo... Ellos lo crearon al progresismo... Ellos quedaron bien... Exacto... Ahí está... ¿Y vos coincidís con que... Laje y Márquez también son producto del progresismo? Es un progresismo de derecha... Pero es un progresismo al fin... Pablo, Pablo... El culpable... Es el sistema... Que es como un pulpo... Que tiene varios brazos... Uno de los brazos... Es el liberalismo... Y el otro... Es el marxismo... Son productos del mismo sistema... Podrido... Que nos desgobierna... Del 45 para acá... Es simple... Se pelean entre ellos... Para ver quién la agarra... Con la parte de la torta... Esta vez... Y esta vez la agarras vos... Pero todo responde al sistema... Por eso que todos participan... En la televisión... En la radio... Lo llaman todos los días... A Del Caño... Lo llaman todos los días... Y a Milay también... ¿Por qué? Porque son parte del sistema... No importa si pelean entre ellos... Claro... No mueven... No mueven el amperímetro político... Eso es claro... Sin... La gente que está... Dice... No, no... Yo me quedo con... No, no... Yo me quedo con Del Caño... No... Yo me quedo con Moreno... Son todos parte del sistema... Exactamente... Exactamente... El único... El único movimiento... Verdaderamente antisistema... Que tiene la... Confederación Argentina... Es hoy el Frente Patriota... Y que ha logrado... Meterse en el sistema... Para... Tengo cinco minutos... Tengo cinco minutos... Sí... Dale, dale, dale... Walter... Lo que quería leer... Esto sí que quería leer... Es un artículo que hizo... El licenciado Juan Carlos... Monedero Hijo... Dale... Y que él viene del nacionalismo católico... Como sabemos... Desde la antigua revista Cabildo... De la MNDR... Movimiento Nacionalista de Restauración... Exacto... Yo digo estas cosas... No sé si usted se acuerda... Héctor seguro que se acuerda... Sí, me acuerdo... Sí... Es el día... Pero tiene un artículo... Que me llamó la atención... Que dice... Unirnos bajo el término derecha... Respuesta Contrarrevolucionaria... Agustín Laje... Y dentro hay un subtítulo... De unas líneas... Que dice... Hacer los cargos de la derecha... Como diciendo nosotros los nacionalistas... Tenemos que ir unidos... A esta gente... Y hacer los cargos de la derecha... Y dice así... Lo leo... Dale... Por otro lado... Si nos llevamos... De la propuesta de Agustín Laje... Estaríamos haciéndonos cargo... Haciéndonos cargo... De todo el contenido... Del término derecha... Indiscriminadamente... La confusión sería aún mayor... Con hacernos cargo... No nos referimos al contenido... Que el periodismo... Progre marxista... Le asigna la palabra derecha... No... Nos referimos al contenido... Que los propios derechistas reivindican... ¿Por qué tenemos que asumir... Como propias decisiones... Del gobierno de los Estados Unidos... Respecto a la guerra... En el Medio Oriente? ¿Por qué tendríamos... Los argentinos... Incorporar... A Ronald Reagan... O a la cínica... Margaret Thatcher... A quien no le tembló el pulso... Para hundir el crucero... General Belgrano... Aquí el 2 de mayo del 82... Donde perdieron la vida... A 323 tripulantes argentinos... ¿Por qué debemos hacer los cargos... De las decisiones... De la administración Bush... Y el apoyo norteamericano a Israel? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los cargos... De las bombas de Hiroshima... Y de Nagasaki... O las masacres... De Hamburgo y Drede... Donde murieron... Decenas y decenas... De civiles en una noche... ¿Por qué debemos entregarlos... Mañatados... A la tiranía... De un término... En nombre... Del cual... El gobierno militar... En Argentina... Del 75 al 83... Desfinanció... Las empresas nacionales... Hostigó publicaciones... Verdaderamente patriotas... Y entregó el capital nacional... A empresas extranjeras... ¿Tenemos nosotros... Los nacionalistas... Que hacernos un araquí de mental... ¿Pasando por alto todo esto? Porque el progresismo... Hoy prevalece en los medios de comunicación... Más que una propuesta... Parece un chantaje... Suena como que estamos perdiendo... Y estamos de rodilla... No les queda otra que aceptar... Lo que sin duda... No aceptarían... Si estuviéramos de pie... Es un hecho... Que los que somos adversarios del progresismo... Estamos desunidos... Es verdad... Y dispersos... Es un hecho que tenemos enemigos comunes... Rechazos incomunes... Y pocos principios positivos compartidos... Pero el remedio... No puede ser pero que la enfermedad... Si borramos todas las denominaciones... Y nos quedamos con... Somos de derecha... ¿Y qué? ¿Qué problema tenés? Nos estaremos haciendo cargo de muchas injusticias... Presentes y actuales... Y de muchas ideas equivocadas... No solo personajes y hechos históricos... Así, por ejemplo... Estaremos asumiendo... Implícita y explícitamente... Que la intervención del Estado es siempre nefasta... Que el mercado no puede jamás ser regulado... Sin injusticia moral... Por mencionar algunas... Y asumir... Esto sería contrario a la doctrina social de la Iglesia... No se puede enfrentar... El error del progresismo... Lesbo-marxista-abortero... Desde el error... De la derecha liberal pro-norteamericana... En otras palabras... Unirnos para mejor luchar contra un enemigo común... Pero abandonando... Otras verdades... No es honorable... Y a la larga... Ni siquiera será práctico... Muy resumiendo, Pablo... A lo que me dicen... Que el nacionalismo tiene que ir... De la mano con los liberales... Para combatir a los K... Les digo... Juntos con los liberales pro-yanquis... Las pelotas... A los liberales... Ni agua... Ni agua... Ni agua... Brillante... Bravo... Brillante... Suscribo todo... Díganme dónde firmo... Y yo pongo la firma mía... Walter... ¿Tenés a mano el texto ese que hiciste del mate... Pegándole al sorete de Maslatón? No, no... Cuando lo escribí lo hice... Pegándole otro sorete... A Márquez... A Márquez... A Márquez... ¿Lo tenés ahí o no? Lo tengo... Es bien cortito... Dale... Léelo, dale... Fue allá por mayo del 2020... Que Márquez sacó un artículo... Y bueno... Lo titulé... El mate y los liberales... Dice así... También estoy leyendo ahora... Hace un tiempito... Algunos liberales argentinos... Escribieron unas líneas... Para desfinistrar... Al tradicional mate... Y encabezado... Una cruzada contra el mismo... El liberal... Nicolás Márquez... Afirmaba sobre el mate... Escuchen camarada... Lo que él afirmaba... Que es repugnante... Que mancha los dientes... Que es antihigiénico... Que contagia el mal aliento... Antiestético... Oloroso... Roñoso... Que fomente el ocio... Que envilece las formas refinadas del trato... Y una sarta de pelotudeces más... Amigos liberales... Les informo... Por si no lo saben... Que entre los principales beneficios... De consumir mate... Podemos destacar... Que la chebra mate... Es energizante... Diurética... Un estimulante del sistema nervioso... Que ayuda a bajar de peso... Ya que la... Mateína... Que contiene... Produce un leve aumento... De la quema de grasas... Y el metabolismo... También es broncodilatador... Un leve laxante... Y digestiva... Además la hierba mate... Es un buen aporte de vitaminas y minerales... Importantes para el organismo... Tiene propiedades antioxidantes... Que protegen el cuerpo... Y proteínas vegetales... Por lo que su consumo... Es recomendado... Beber mate... Es muy bueno... Por ejemplo... Después de hacer deportes... Desde el punto de vista... De la estimulación... Hay que colocar al mate... Por encima del café... Teniendo en cuenta... Las propiedades hidratantes del mate... Que favorecen al organismo... Pero el mate... No es solamente bueno para el cuerpo... Es bueno para el espíritu... Cuando alguien ofrece un mate... Le está ofreciendo al otro... Una parte de sí mismo... El mate... Se toma en todas partes... En el trabajo... En la oficina... En la playa... En el campo... En una reunión de amigos... Las familias se reúnen... A tomar mate en las veredas... Los jóvenes toman mate... Mientras estudian... Los ancianos toman mate... Sentidos en la plaza... Se recibe un amigo... Diciéndole un mate... Como signo de bienvenida... Como decía... La introducción... A tu programa Pablo... Aún cuando en las ocasiones... Coincide que más de uno... Tiene su mate... Aún así es costumbre... Aceptarle el mate al otro... Como gesto de amistad... Es por eso... Que en torno del mate... Se entretejen historias... Y crecen amistad... El mate no soporta... Más que una cebada... Entre personas incompatibles... Dado que sigue implícito... Y inconfundible... Signo de un cariño conciliable... Aunque el punto de vista... De la conversación entre las partes... No sea el mismo... O difiere en distintos aspectos... En pocas cebadas... El mate decanta al mentiroso... Decapita al falso... Debilita al embustero... Pero también permite... Reconocer al sincero... Abrir los corazones honestos... Y estrechar amistades... ¿Quién puede negar... A las buenas amistades nacidas... Y afirmadas a la sombra de un árbol... En la mesa de una cocina cualquiera... Bajo el alero de un rancho... O en cualquier trabajo... Que se realice en forma grupal... En cualquier parte de nuestro... Dilatado país... Uruguay... Tú de Brasil... Paraguay... O en otra parte del planeta... Donde un poronguito... Circule de mano en mano... En forma amistosa... Nadie podrá negar... Que vivió momentos inolvidables... Al amparo de un mate... En compañía de seres muy caros... A su existencia... Nadie... Estimados liberales... El odio de ustedes... No es solamente contra el mate... Es contra todo lo que significa... Tradición... Tradición... Ustedes... Odian el mate... A Rosas... A los caudillos federales... Y lo odian... Porque son símbolos del nacionalismo argentino... Ese odio visceral... Viene desde las épocas de Sarmiento... Rivadavia... Urquiza... Y otras bostas... En fin... Bienvenido el mate... Para las amistades leales... Francas... Nobles... Y sinceras... En lo sé que un mate... Es una puerta abierta al afecto y al cariño... Salud al mate nuestro de cada día... Y que ardienten los liberales... Buenísimo... Muy bueno... Otro aplauso más... Ya te vas a acostumbrar acá... Te estamos llegando de... Muy bueno... Muy bueno... Es emocionante... Realmente... A mí me se ve... Se me parece... Se me parece... Vos sabés que... Yo tengo con el mate... Una relación bien estrecha... Y hoy no lo traje... Porque me olvidé... Salí cagando de casa... Porque laburé todo el día... Anduve en la calle... Y le digo... Vamos a cerrar el programa con el mate... Y le digo a Juan... Me lo olvidé... Yo tuve la suerte... De que mi papá me enseñó a cebar mate... Me cebó mate... Le pude cebar mate... Cuando él estuvo enfermo... Y hoy tengo la suerte... De que mi hija... Aprendió a cebar mate... Que yo le enseñé... Y ahora me ceba ella a mí... O sea... Es algo que viene de generación en generación... Más argentino que eso... O más americano... Más sudamericano que eso... No podemos tener... ¿No? En la región mesopotámica... Así que la verdad que esta gente... Bien lo dijiste... Son los herederos de toda esa lacra liberal... Y recordemos... Que cuando Lavalle... Le fue a pedir escupidera... A Cañuelas... A Rosas... En Cañuelas... A Rosas... A Rosas... Rosas lo despertó... Con un mate... Sí señor... ¿Eh? Eso es... Lo que es un nacionalista... Un patriota... Contra estas... Inmundas lacras... Que lo único que hacen es... Es tirar desprestigio para el resto... Walter querido... Estaríamos horas hablando... Pero tenemos que seguir con el programa... Ahora viene el micro de mi compañero Juan... Te manda saludos... No a vos... A vos por tener este... Esta... Diríamos... Dedicarnos este tiempo... Eh... Darnos siempre difusión... Eh... Como te dije... Yo empecé leyendo Metapedia... Y hoy tengo la suerte de pertenecer... A Metapedia... Juancito también está en Metapedia... Yo también estoy en Metapedia... Héctor Jaime también está en Metapedia... Es un orgullo... Y para nosotros es un orgullo... Quizás para otro no... Pero para nosotros es un orgullo... Así que te lo agradecemos... Creo que los tres... Sí... Eh... Te manda saludos... Leo Guoso... Del MNS... Militaba con vos allá... Por la década del 80... Sí... Me acuerdo... Me acuerdo... Me acuerdo... Te manda un gran abrazo... Muchos años pasaron allá... Quería agradecerte... Juan... Pablo... Y Héctor... Por haberme invitado... Eh... Ojalá que tengamos más oportunidades... En medio de la campaña electoral... Que ahí sí... Ahí sí que voy a... Afilar nuevamente el hacha... Bien... Y nuevamente Héctor... Felicitaciones... Porque vos sos el candidato... No sos precandidato... Sos el candidato... Y no sos del Frente Patriota... Sos el candidato... Del nacionalismo... En la Ciudad de Buenos Aires... En la Capital Federal... Exacto... Gracias Walter... Gracias... Un honor... Un honor... Tus palabras... Un honor... Bueno Walter... Muchísimas gracias... Te mando un gran abrazo... Y espero poder conocerte... En persona pronto... Seguramente... Un abrazo a todos... Lo mismo digo... Un abrazo... Un abrazo Walter... Bueno gente... Así pasaba... Don...